...estallista, escritor, es autor del libro El Loco, la biografía de Javier Milei. Juan, amigo y compañero, muy buenos días, ¿cómo estás? Daniel, buenas, ¿cómo te va? Un saludo a vos, a todo el equipo. Muy bien, ¿cómo están dando el libro El Loco? Bien, se agotó la primera edición después de las elecciones, y hoy o mañana llega la segunda a las calles, se va a empezar a editar también en otros países, en Chile ya sale, y calculo que en algún otro más, también, bueno, a la par de que se despertó mucho interés sobre Milei, sobre todo después del 30%, bueno, ahí también... ¿Se va a editar en otros países? ¿En Chile, España, en otros países de habla hispana? ¿Hay interés en la figura de Milei? Sí, en Chile ya se está imprimiendo, y parecería que en algún otro país estamos ahí cerrándolo, pero si en Chile ya, si hay un chileno escuchando, ya en estos días debería estar en la calle. En estos días voy a viajar a Chile, así que, casualmente, así que si llego a ir a una librería, pregunto por tu libro. Juan, contame un poquitito la figura de Victoria Villarruel, que vos has profundizado y has investigado, Juan. Bueno, ella llega al espacio de Milei en tres caminos. Uno es ella, que tiene una ambición de poder y una ambición personal que parecería no tener límites, tal es así que, por donde va pasando, va generando resistencias y dejando enemigos atrás. En estos días vimos mucho lo que fue la bronca de Cecilia Pando, de su esposo y de muchos en el mundo militar, con Villarruel. Ahí es, de hecho, donde apareció algo que yo, por ejemplo, no sabía que era que Villarruel era el nexo de muchos del mundo castrense con Videla detenido. Era ella quien organizaba las reuniones a Videla. De hecho, así la conocen Cecilia Pando y Mercado, que es el esposo de Pando, que Mercado tiene una frase que a mí, te digo, me dejó la cabeza bastante alterada, sobre todo después de que sacaron 30% y que ya podía ser la provincia y ser presidenta, pues Mercado, el esposo de Pando, dice textual, el día que conocí a Villarruel fue la primera vez en mi vida que me sentí a la izquierda de alguien, el esposo de Cecilia Pando. Bueno, ahí tenés un camino de ella de mucha ambición personal. El otro es Gómez Centurión. Gómez Centurión tiene una, lo recordarán, ex Carapintada, que tuvo un paso por el gobierno de Macri, tiene una alianza en el arranque del 2021 con Villay y él postula a Victoria Villarruel como una posible compañía de fórmula, la empuja. También él ahora está muy peleado con Victoria Villarruel. Y la tercera es la campaña de Milley, porque originalmente la candidata vice de él, perdón, la segunda diputada en el 2021, iba a ser Rebeca Fleitas, hoy legisladora. Ella, de hecho, es la que cuenta que la velazaron dentro de la libertad, arranca cuando asumió el 21 para que entregue los cargos y pasaba en gran parte de los 2022 con custodia policial. La segunda opción, esto es medio curioso, iba a ser Lissi Tagliani, que al final no termina prosperando. Y la tercera es Villarruel. Me quiero detener, Lissi Tagliani iba a ser candidata. Iba a ser, fue la segunda opción de compañera de fórmula de Milley en el 21, que ahí es donde arranca la historia con Milley. En las elecciones legislativas del año 21, las federales. Exactamente. En las cuales Milley es electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires. ¿La fórmula iba a ser Javier Milley Lissi Tagliani o entendí mal, perdón? No, 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 entendiste bien. O sea, la primera opción fue, era Fleitas, de hecho, ella ya estaba como lanzada, Fleitas, ahí empezaba a haber algún tipo de resistencia interna, porque Fleitas también era el Partido Libertad, entonces querían cambiar el perfil. Alguien que tiene mucho que ver es Mario Russo, que fue la estratega de campaña en el 21, un tipo muy importante para Milley, es quien, de hecho, le trae el concepto a la casta, que repite Milley Pibes, que Russo lo saca del movimiento italiano 5-3 ya de Italia, y él tiene mucho que ver con que Villarroel sea la segunda, porque él dice, insiste mucho con que, decía, necesitamos otro perfil de compañera de fórmula, tiene que ser, lo cuenta, he hecho una nota con Julián Baradeo, necesitamos una señora que dé a Cheta de Recoleta. O sea, en Milley ser rebelde, alguien al lado que lo baje. Y ahí, entre todo ese combo se... Lizzie Tagliani no daría el perfil, ¿no? Claramente, ¿no? Claro, exactamente. A una curiosidad que recién la escuchaba Villarroel, que hablaba de Estela Carlotto, y que la familia ella vivía del Estado, bueno, fíjate, Villarroel llega a ser diputada, y Milley también, por un acuerdo de truques, de sellos, que hizo Milley en el 21, que es bastante candaloso, que es hecho con la casta más rancia de la que pueda haber, porque los que le dan el sello, o sea, vos podés tener miles de personas que te quieran votar, pero si no tenés un partido con personalidad jurídica, no te podés presentar a las elecciones. Entonces, Milley en el 21 cierra con Oscar Sago, del MID, alguien que fue cuatro veces legislador, un portenio de radicalismo, un íntimo amigo de Angelici, pero de íntimo nivel, viajaban por el mundo, todo obviamente con el bolsillo de Angelici, Sago, y la familia de Sago, Martino Campo, que fue ministro de seguridad porteño, o sea, toda la banda del radicalismo, del operador de la justicia, de ahí viene Sago, que controlaba el MID. Ese es un partido. El otro, que ayer se armó mucho revuelo, porque tenía que ver con Lucía Monteregro, la co-anfitrona de Villarroel, en el acto de ayer, es el de UNITE. Esos fueron los dos partidos que le dan personalidad a Milley en el 21. UNITE, es impresionante la historia, porque quien lo maneja es un nazi, nazi, o sea, nazi, Leo Agitner, nazi, no que nazi, tirándolo de parreo de Twitter, que se llama José Bonacci, es un rosarino, muy asociado al nazismo en Rosario, yo ayer ponía en Twitter una entrevista, que es delidante, que lo hacen en 2001, cuando toda Rosario aparece llena de vásticas, la capital, el diario lo va a entrevistar, para ver si había sido él, y la respuesta de él, él dice, no, yo sé que me asocia con los nazis, es verdad que muchos me vienen a buscar de la zona, y a casi todos los rechazos, es una cosa medio antológica. Bonacci, además, que fue socio de Biondini, es discípulo de Aldo Rico, está casado con una enfermera, carapintada, ese tipo de la casta más rancia que hay, que vive de él, de los negocios de los sellos, hace 20 años, y que de hecho ahora metió a la hija, de candidata en Santa Fe, entonces a Villaruel le diría, mirá, Victoria, llegaste en el 21 a ser diputada, gracias a la casta, así que, ojo con las críticas. Me gustaría de tener en un punto, por lo menos para mí desconocido hasta ahora, ¿cómo llega Lissi Tagliani al entorno, o a la posibilidad de ser candidata a diputada, junto a Javier Milley en el 21? Juan. Entiendo que venía de la mano de Milley, que la debía conocer de Mundo de Televisión, Milley tiene una relación con la farándula, y con configurar él mismo, y con el chorulaje bastante aceitada, de hecho, a varios mediáticos ha tanteado para ser candidato, lo que le pasa a Milley ahí, como también le está pasando a mí con el círculo rojo, que es que la gente que lo trata y lo conoce, no necesita leer el loco para darse cuenta del desequilibrio emocional de Milley, y muchos le han dicho que no, pero también fíjate, por ejemplo, llevándolo al plano de los romances de Milley, los únicos romances que le conocen son dos parejas también muy mediáticas, hay un tema ahí con la pulsión de Milley con el chorulaje, uno lo puede ver incluso en el obsesionado que está Milley con su aspecto físico, por ejemplo, la pose que él hace, de sacarle los dos dedos y medio tirada trompita, de hecho, que no acepta otra pose para las fotos, también tiene que ver con cuidar un poco el aspecto físico, lo tengo, por ejemplo, también para ser una idea, ¿vieron que se viralizó un video que Milley hablaba en contra de la dolarización? Sí. Cuando Milley lo comparte diciendo que eso estaba sacado de contexto, dice, esto estaba sacado de contexto, viejo no sé qué, y la segunda línea es, aparte se nota que yo ya no soy ese, bajé 50 kilos desde entonces, una cosa mutada, pero un tipo que acaba de ganar las selecciones privarias, entonces tiene que ver con todo ese mundo, el chorulaje, farándula, etc. Estamos hablando con Juan Luis González, que es periodista, ensayista, es el autor del Loco, la biografía de Javier Milley, ¿en qué contexto deberíamos poner esta acción llevada adelante por Victoria Villarruel? ¿Tiene el aval de Javier Milley, o es alguien que está acumulando de alguna manera por ese lado, pero Javier Milley está en otro recorrido, porque uno ve de alguna manera que, no sé, Ramiro Marra públicamente de alguna manera trata de tomar distancia de Victoria Villarruel. Bueno, ahí en la Libertad Avanza lo que tiene es que es un partido extremadamente caótico, no hay ningún tipo de orden interno, ni de bajada de línea, ni de cargos jerárquicos, solo se sabe que la decisión a final del día la tienen Javier Milley, sobre todo Karina Milley, la hermana, que es la persona más importante del espacio, y eso es parte de la dinámica complicada, porque ambos cambian de opinión, 10 veces en una semana. Entonces, también Marraí o Villarruel y Milley pueden funcionar como isla, apuestan cada uno en su tema. Dicho eso, hay algo que se relaciona con la dinámica de la vida de Milley, que fue una vida muy difícil, que uno lo puede ver en que, cuando uno lo abraza a Milley y le da lugar en su mesa, si querés, a alguien que nunca tuvo lugar en su mesa, tuvo una vida realmente difícil y solitaria, Milley es capaz de cambiar hasta sus propias ideas. De hecho, fíjense como él conoce a Diego Giacomini, el cronmista anarcocapitalista histórico, el único amigo tuvo Milley, de hecho, lo conocerán, siempre aparecían juntos. Sí, de hecho, tenían un show televisivo juntos. Total, se presentaban como el dúo dinámico, el Batman y Robin de la economía. Fueron íntimos amigos, vivieron un año juntos. Bueno, Milley lo conoce en el 2003, 2004, ya comienza, era anarcocapitalista, y Milley, todo contado por él, pasa de ser un neoclásico recalcitrante, a ser un anarcocapitalista extremo. Y ahora, y después se pelean en el 2020, bueno, nunca van a poder hablar. Ahora, fíjate, Milley conoce a Villaruel, le arranca el 21, y fíjate cómo empieza a endurecerse, su discurso, y vuelve aún más conservador. De hecho, Milley está a favor del aborto, y ahora está contra el aborto. Esto en un tramo de un año y medio. Milley no se metía con el tema de la dictadura militar, y ahora ni a los 30.000 desaparecidos. Milley no tenía ningún tipo de relación con las ultraderechas de corte nacionalismo religioso, y ahora tiene diálogo con Vox, y con Abascal, y con Ortega Smith, de la mano de Villaruel, la anfitriona de Vox en Argentina. Entonces, yo creo que ella, a diferencia de Milley, tiene una idea mucho más acabada de lo que quiere, hasta hace 25 años, metiéndose en este mundo castrense militar, y lo está arriando a Milley, para ese lado. Y yo veo la mano de ella atrás de este giro de Milley. Juan, acá el Sergio Iñez, que te saluda. ¿Estos cambios que estás narrando de Milley tienen que ver con un oportunismo político, o porque realmente está convencido? No, Milley, para lo bueno y para lo malo que significa esto, está convencido de todo lo que dice. Él es muy genuino, yo de hecho creo que por eso él también funciona, por eso lo votan, que es la misma razón por la que antes también la pegaba en su etapa de economista mediático, que para él da a figura queruina. Eso es para la buena y para la mano, porque cuando dice que hay que vender órgano, vender niños, la libre exportación de armas, que si se contamina un río no pasa nada, lo dice en serio, no lo está actuando, está convencido en ese sentido, lo da ahora. También, ahí me da la duda hasta dónde se da cuenta él de cómo lo utilizan ciertas figuras que están ahí en su órbita, por ejemplo, Villarroel, que tiene como objetivo de vida. ¿Tiene piso Villarroel dentro del entorno de Milley? Lo que dijo públicamente Milley es que se va a encargar del área de seguridad y defensa. ¿Es así? Claro, sí, total. Bueno, fíjate, en esto de que funciona como isla la vicepresidenta, la futura vicepresidenta que podría manejar el área de seguridad y defensa, de hecho, ahí ya hay un hombre girando que es el Guillermo Montenegro, el secretario de Villarroel, la Cama de Diputados, es quien la sigue a todos lados, hay algunos comentarios incluso que es una relación aún más cercana que de trabajo, pero digo, ahí ya Villarroel está colonizando... ¿Qué quiere decir una relación más cercana aún que de trabajo? ¿Que tienen un vínculo personal, laboral, eso? Sí, o quizás algo más, pero ahí lo que es interesante es que ella ya lo está colonizando y monopolizando esas áreas centrales que además son las que más son determinantes, además, ni más ni menos que la seguridad y la defensa en manos de una fuerza de ultraderecha. Las últimas preguntas estamos hablando con Juan Luis González que es periodista, escritor, autor del Loco, la biografía de Javier Milley. El Sherpa de Milley, podemos decir el creador de Milley, el doctor Shekil de Milley ha sido el armenio, ¿no? Eduardo de Urnequian, Sherpa de varios, dicho sea de paso, de la escudería de Urnequian, del Fidlot de Urnequian salieron varias criaturas para un lado y para el otro. De hecho, siempre recordamos acá el detalle que compartían oficinas y tengo entendido que sus escritorios estaban lindantes con la doctora Vilmi Barra, ¿no? Me imagino lo que habrán sido esos diálogos en la máquina de café. Javier entrando por un lado y Vilmi Barra entrando por otro diciéndole que eres un cortado, un maquiato, un doble cortado y demás. Pero, ¿qué hay a propósito del poder económico y Eduardo de Urnequian con Milley ahora? Bueno, ahora yo lo que entiendo es que los que no estarían tan contentos con el triunfo de Milley son los sobrinos de Urnequian, Martín, si no me equivoco el nombre. Que es como el heredero, ¿no? ¿También? Exactamente, que es el heredero que arrastra una especie a diferencia del tío que se llamaba muy bien que de hecho el tío le decía loco a Milley que lo hacía rir, etcétera y tuvo mucho que ver en su ascenso a los medios, su ascenso a la política y también en el mundo que lo rodean. Ahí contamos lo que es el caso que fue el fanraiser de Milley en esta campaña en la anterior, el recaudador de la plata importante de la campaña y que le dieron en Aeropuertos Mil esto lo contó Victoria de Masi en el diario AR que descubrió que le dieron una licencia sin goce de sueldos por conflicto de intereses después salió el libro a Nicolás Posse en Aeropuertos Mil que es una cosa bastante risuña porque si yo me enteré imagino que muchos otros también del mundo Aeropuertos Mil ya sabían que Nicolás Posse estaba juntando la plata a Milley pero bueno Martín no tiene una buena relación con Milley muchos dicen que ahí es donde se empieza a romper la relación de Milley en su trabajo de Aeropuertos 2000 tablo de él llegan ya del 19 si no me confundo cuando lo corren a Rafael Biel también hace de líos con el gobierno Marquista y dice Martín que desarrolló una mala relación con Milley gente que lo trató mucho a Milley en esos años dicen que Martín es el que busca la idea de congelar el sueldo a Milley le saca a un equipo de economistas que tenía Milley en Aeropuertos 2000 y desarrolla una pésima relación entonces varios ahí están preocupados más allá del sobrino a mí me da la sensación de que a Uniquiar se les fue un poco de las manos el Mont que no es que quiso crear un presidente anarcocapitalista sino que se le empezó a ir de las más de hecho en el círculo rojo uno lo que ve con Milley es desconfianza más que más que apoyo Juan te agradecemos como siempre el contacto aquí con nosotros te mandamos un abrazo muy grande gracias Daniel Vique anda Calabaza Díaz a pleno después devuelve a San Lorenzo está muy bien bueno bueno el dato ayer ganamos 3 a 0 bien en Santiago del Estero gracias por el dato un abrazo muy grande querido Juan Luis González un abrazo periodista ensayista el escritor del libro El Loco biografía de Javier Milley me gusta la gente